Para entender, en Brasil los negros son la mayoría social, 75% discriminados, marginados y explotados por los gobiernos de la dictadura, la colonia, la democracia, incluidos gobiernos de Lula y de Dilma actuales. A pesar del silencio en los medios oficiales, la campaña reaja o será muerto con la participación de diversos movimientos populares, denuncian lo que la prensa europea y latinoamericana no quiere ver, el genocidio negro en Brasil. En el 2013 fueron más de 2.350 jóvenes negros muertos por acción policial, millones de jóvenes negros encarcelados, 68.000 desahuciados, comunidades africanas enteras militarizadas con ejecuciones sumarísimas y ninguna organización de derechos humanos se manifiesta contra eso. ¿Dónde está Amistía Internacional? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿La SEGIP? ¿O la EFID? Por ello, el próximo 22 de agosto, el día de Marcus Garvey, hemos convocado la segunda marcha internacional contra el genocidio del pueblo negro en Brasil. En más de 15 ciudades, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Minas Gerais, en Brasilia, San Paulo, Belén y otras tantas ciudades de Europa como Londres, París, Lisboa, Madrid, Bruselas, Berlín, se manifestarán para pedir el fin de este genocidio. Esta marcha marca un momento histórico de lucha contra el racismo institucional. Esta rueda de prensa constituye un esfuerzo frente al silencio reinante sobre el genocidio afro-latinoamericano. Esta segunda marcha no es un evento más de fiesta alegre, sino de justicia, dignidad, militancia, para politizar nuestras vidas y nuestras muertes, así como nuestro dolor. Es un acto de responsabilidad, como bien manifestó Hamilton Borges, el movimiento panafricanista frente al secuestro mental de las élites afro-brasileñas, futbolistas, artistas, por desplegar hoy aquí y ahora las históricas demandas de justicia y reparaciones por siglos de esclavitud, colonialismo, terrorismo policial y apartheid. Queremos invitar a los medios de comunicación europeos y españoles a abandonar la complicidad, la amerita del silencio sobre la verdadera naturaleza de opresión y genocidio de los jóvenes africanos en Brasil y el resto de América Latina. Tenemos con nosotros a Cristin Neyodele. Cristin, ¿cómo incide esta problemática en Brasil y qué expectativas tiene esta marcha? Bueno, la primera idea es romper con el silencio que vigora en la sociedad brasileña, porque tenemos un prejuicio de tener prejuicios, según lo afirmó Florestan Fernández. Y desde este punto queremos primero forzar a que la sociedad brasileña reconozca que hay racismo y que este racismo es fundante y estructurante de nuestra sociedad. Entonces, de esta manera la policía refleja lo que es la sociedad brasileña, que desde sus distintos ámbitos, instituciones y aspectos formales, políticos, culturales, siempre imagina y excluye a la población negra, que es la que más sufre. Y hablando específicamente de la policía, lo que estamos denunciando es la muerte de nuestra juventud. En su mayoría, la juventud muerta por la policía es negra, lo que va de unos 70% o más, y son jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces, desde ahí se fragmenta todas las familias y la sociedad de un modo general. Y de esta forma se está muchas veces tentando tapar la situación con la cuestión social. Cuanto antes de esto, lo que subyace es la cuestión étnico-racial. Los medios de comunicación en Europa están hablando de la cuestión social producto de las manifestaciones que ha habido en el Mundial. ¿Cómo afecta esa situación a la propia dinámica del movimiento negro? Bueno, lo primero que hay que decir es, es un problema que tenemos estructural desde nuestra fundación, pero que con esta coyuntura de los eventos deportivos mundiales, que es la Copa y las Olimpiadas, se ha agudizado el problema del encarcelamiento de la población negra, la matanza generalizada, el control de la vida negra dentro de las favelas, en nombre de este rollo capitalista que, como lo he dicho en otro encuentro, no compartimos de las ganancias y de las cosas buenas que este tipo de acción trae para el país, porque estamos al margen de todo esto. Entonces, lo que tiene el movimiento negro ahí es haciendo denuncia, por una parte, y por otra parte también movilizando acciones para sacar adelante a su gente, desde el propio movimiento y también con negociaciones dentro de las instituciones que fueron creadas para este fin. ¿Cuál es el balance de los gobiernos de Lula y de Dilma en relación a la causa negra? Porque vemos que, por parte de los movimientos de izquierda que se manifiestan contra el Mundial, sin embargo, cuando se trata de la cuestión negra, estos mismos movimientos manifiestan un resquemor a la marcha o a perjudicar a Lula. ¿Cuál ha sido el balance de los gobiernos de Lula y Dilma? Porque las muertes han seguido aumentando en esta época de gobiernos progresistas. Bueno, como vuelvo a decir que nuestro problema es un problema de Estado, es un problema fundante y estructurante de nuestra nación. Entonces, desde que nos vemos como un país, un Estado, este problema subyace a todas las acciones dentro del país. Estoy hablando de la exclusión y de la apartación social y económica política que viven los negros y negras en Brasil. Por una parte, yo personalmente veo que los gobiernos de derecha han tenido sus puertas mucho más cerradas que los últimos tiempos que tuvimos ahí con los gobiernos del PT. Pero con esto no quiero decir que estoy apoyando a una parte o a otra. Lo que estoy evidenciando es que históricamente la izquierda y el movimiento negro han tenido un diálogo un poco más fructífero, un poco más comunicativo y persistente. Pero lo que pasa es... Una pregunta. Si es que esto es un problema de Estado, ¿cuál debe ser la solución de Estado? Las políticas de Estado para solucionar este problema. Entonces, lo que pasa es el siguiente. Podemos notar desde las políticas públicas algún avance en los últimos años, principalmente de 2003 para este momento, pero en lo que estamos hablando de policía, de seguridad social, ya no podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Porque solo 8% de las políticas públicas en términos de seguridad tienen un recorte racial. En la educación, en la sanidad, tenemos ya algún avance. ¿Por qué? Porque dentro de los arreglos que ha hecho el movimiento negro y el gobierno, ya alguna cosa se ha puesto en marcha. Pero dentro de lo que es la seguridad pública en Brasil, eso sigue por hacer. Entonces, es un problema de Estado y es el Estado que tiene que dar esa contestación. Si es en este momento el gobierno de Dilma, es el que tiene que contestar eso. Si antes formaba parte del gobierno de Lula y así por delante, el que venga tiene que dar esta contestación. Porque estamos ahí movilizados y esta no es una movilización partidaria, es una movilización del pueblo y de las comunidades que están siendo amenazadas y machacadas con este sistema. Y el que esté ahí en octubre como el vencedor de las elecciones, tendrá que dar una contestación plausible para este tipo de problema. Entonces, nuestra cuestión no es partidarista, ni tampoco queremos defender o atacar cualquier partido. Gracias. 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 Gracias.